El fútbol es un esport de más, es así y a la Argentina. Y ese es el nexe de unión de esta coproducción valenciana y argentina en Fuera de Juego, que se va a presentar la semana pasada. Cuéntame una historia de perdedores en un mundo de poder y de dinero como es el mundo del fútbol. Ha sido una gozada, trabajar con estos actores ha sido una experiencia increíble. Ha sido muy divertido el construir esos personajes, ese tipo de personajes de pobres mindundis. Una película que ha contado una gran nómina de actores, entre los cuales destaquen Fernando Tejero, Diego Peretti, Ricardo Darín o Laura Pamplona. La verdad que yo a Fernando le conozco hace muchos años, lo conocí antes de aquí en Alguendido. Cuando yo hacía policías ya trabajamos juntos y le tengo muchísimo cariño y no me ha resultado difícil imaginarme como hermano de él. Yo lo que entiendo de fútbol es gracias al cine. Es una película que es poco pretenciosa, que es lo único que... Yo creo que la finalidad de la película es que el público se lo pase muy bien. La cinta se estrena esta semana en el Cines. A contátam la coproducción del IVAC y Televisión Valenciana. ¿Y qué tipo de médico eres? Cinecólogo. ¿Coño? Sí, un montón.